Formalizaremos un convenio de colaboración y en este convenio se representa el compromiso conjunto para promover la difusión, la divulgación y la educación cívica con el proceso electoral que se llevará a cabo este 2024. El convenio será firmado por su servidor Luis Gerardo Ortuño, en su carácter de presidente de la Coparmex, San Luis Potosí, y de la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del CEPAC, quien actuará en representación de su respectiva institución. El objetivo principal de este convenio es este convenio el promover la difusión de información sobre el proceso electoral 2024 y fomentar la participación ciudadana en dicho proceso. A través de diversas acciones de capacitación, divulgación y colaboración, ambas instituciones buscamos garantizar un proceso electoral transparente, muy justo y democrático. El compromiso de las partes, en este compromiso, estará establecido el convenio en el que se encuentra la relación de actividades de capacitación y difusión por parte del CEPAC con el fin de informar, asesorar a miembros de la Coparmex y del sector patronal en general sobre las distintas etapas y fases del proceso electoral.